Voces Valientes Bienvenidos a Voces Valientes, un videocast producido por la Prensa Gráfica para conocer más sobre las personas que se dedican a la defensa de derechos humanos en El Salvador. Mi nombre es Mariel Osea, soy periodista y en esta ocasión me acompaña Carla Avelar, una activista y defensora de los derechos de la población trans. Bienvenida Carla, es un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poderme expresar y estoy aquí pues muy emocionada la verdad porque el tema que nos trae ahora es un tema muy relevante y de mucha importancia para la población LGBTI. Así es, muchas gracias Carla. Algo que nos gustaría entender primero es cómo es que usted empieza en el activismo y en la defensa de derechos humanos, qué es lo que la motivó a incursionar en esta lucha. Yo creo que más allá de haber una motivación, hubo una necesidad, pero esa necesidad fue la motivación. Yo en los años 90, pues ejercía el trabajo sexual, desde muy joven, desde los 11 años, que me vi obligada a irme de mi casa por diferentes razones, entre estas violencia física, violencia sexual, golpes, etc. Partiendo de ahí, el trabajo sexual me colocó en una posición más vulnerable, violencia que venía dirigida muchas veces de las mismas compañeras trans, de la policía y en ese entonces, de manera muy fuerte, por parte de los cuerpos de agentes metropolitanos, mejor conocidos como el CAMP, y las agresiones de la policía militar, que en ese entonces también las sufrí. Luego vinieron varios sucesos de discriminación, de violencia, de extorsión por parte de policía, y situaciones que me llevaron a conocer, digamos, el bajo mundo de una manera directa y cruda. Porque empecé en la prostitución, esto me acercó mucho más a las drogas, a los delincuentes, a las pandillas en ese entonces, que de querer o no, se relacionaban con nosotras. Y todo esto conllevó y me llevó también a estar en prisión. En prisión fui víctima de las peores violaciones de derechos que ustedes se puedan imaginar. tortura, agresiones sexuales, limitantes de alimentación, sin agua, viviendo con personas que vivían con tuberculosis, siendo violadas, sometidas, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta situación me llevó de cierta manera a reflexionar qué podíamos hacer. Pero esto es todavía estando en la carta. Nosotros jurábamos y perjudábamos que un día íbamos a cortarlo. Porque no era solamente Carla Adelar la que sufría estas violaciones. En el momento que yo estuve privada de libertad, habíamos aproximadamente 40 personas y todas y cada una de nosotras éramos víctimas de violaciones y agresiones, torturas que venían desde los otros privados de libertad, pero también que venían de los responsables de la dirección y de los custodios de los petrofenitenciarios. Pero nosotras hacíamos planes, soñábamos y decíamos que algún día lo llevamos a decir. Pasaron, pasó el tiempo y mi condición de salud mejoró increíblemente porque se me negó el derecho a los medicamentos antirretrovirales. Se me negó el derecho a evitar un médico. En dichas ocasiones fui violentada tan gravemente que quedé prácticamente consciente. Un ejemplo de ello es cuando ingresé al centro penitenciario. Recibí una paliza de los de la Mara EPS que me recibieron con un banco de Facebook y me dejaron inconsciente. Esa paliza tengo una cicatriz en mi frente y una cicatriz en mi cabeza. y así fue por seis meses de manera continua. Pero cuando llegó la opción a poder salir claramente no salí a reclamar justicia. Salí directamente hacia el hospital prácticamente porque mi condición de VIH había ya no era una condición de VIH sino que era una pacidad. Yo estaba realmente grave y estaba contagiada de VIH además. Entonces esto para mí en ese momento era prioridad. Buscar las condiciones necesarias para tener acceso a los medicamentos antirretrovirales en los años 90 que no era accesible prácticamente para nada. Entonces pasó un tiempo y comencé a hacer la lucha de recuperarme tomándome a cada momento con diferentes limitantes que no habían reactivos para hacer los diferentes exámenes que se necesitaban etcétera etcétera. Y tuve que esperar prácticamente un año para saber a qué tratamiento antirretroviral yo podía acceder porque en ese entonces todavía el Ministerio de Salud tomaba las pruebas y las enviaba a Panamá y eso tardaba buen tiempo en volver. Después de que ya me recuperé de haber recibido el medicamento hace un proceso duro de recuperación porque más allá de ponerme mejor los medicamentos me quedaron peor tanto así que llegué incluso a tocar lo más sagrado de mi cuerpo para mí que es lo más sagrado de mi cabello yo sentí que iba a morir estaba estaba hecha a huesos ya no comía perdí el conocimiento y salí única y exclusivamente adelante de esto por el apoyo de mis amigas mujeres trans que estuvieron siempre junto a mí entre ellas gallardo y salfaro jacqueline jacqueline moreno y otras personas y familia gracias a este apoyo emocional que yo recibí logré superar esta situación y fue así como en el 2008 tomamos la decisión digo tomamos que no fui únicamente yo quien fundó con Cato más sin embargo se me reconoce a mí como que fuera la única persona pero no somos un grupo de mujeres trans que compartíamos una misma situación el diagnóstico de VIH y nos reunimos esas seis personas y nos atrevimos a soñar a decir vamos a posesionarnos y no importa lo que vengan si tenemos que hacer público nuestros diagnósticos ese será el precio que tenemos que pagar pero lo vamos a hacer en el camino pues nos dimos cuenta que no era fácil fundar una asociación en esos entonces justo eso le iba perdón Carla justamente eso le iba a preguntar cuando cuando menciona que tenían que pagar un precio llegaron a considerar eso si la defensa de derechos humanos en sí misma es incómoda para ciertos sectores de la sociedad como es organizarse y exigir garantías para la población LGBT o para la población transgénero que es un tema que está rodeado de mucho tabú en nuestro país todavía para este entonces incluso las organizaciones LGBTI no no tenía ni una una personería jurídica todas las que existíamos podríamos decir que trabajaban desde la clandestinidad y que no fue para nada fácil derribar esos estereotipos internalizados que estaban dentro del ministerio de gobernación que son quienes procesan las personerías jurídicas y recuerdo perfectamente bien que antes de CONCABIS pues crecieron otras organizaciones de las que también FIPAR y nuestro primer esfuerzo fue la organización El Nombre de la Rosa que nosotras eran que fue impulsadas por las prostitutas trans y travestis y esto generó una incomodidad y despertó los preores prejuicios religiosos dentro de gobernación tanto así que hubo una resolución donde nos señalábamos que no teníamos derecho a organizarnos por ser pervertidos todas estas fueron las primeras barreras con las que tuvimos que ir enfrentando de manera cotidiana durante se logró crear y formar un mecanismo fuerte de organizaciones LGBTI que trabajan por defensa de los derechos humanos y de las personas LGBTI específicamente y como sabemos las pioneras pues era pues asociación entre amigos luego aparecieron otras organizaciones que no tuvieron mucho digamos mucho apoyo no recibieron el apoyo necesario y que en el camino desaparecieron pero después surgió algo muy importante la revolución trans y fue la revolución trans la que ha venido a posesionarse políticamente desde los últimos 15 años me atrevería a decir yo qué condiciones perdón perdón que le interrumpa Carla de nuevo qué condiciones ustedes identificaron que propiciaron esta revolución trans porque definitivamente voluntad no les faltaba usted mismo acaba usted misma acaba de relatar los obstáculos a los que se enfrentaron y siguieron luchando habían condiciones externas en ese momento que cree usted que influyeron para incentivar esta revolución trans como la llama si yo creo que si hubieron razones de peso uno es el alto índice de asesinatos en contra de la población LGBTI y especialmente en contra de las mujeres trans el otro el otro tema principal que decono esta necesidad de organizarnos fue la pandemia de VIH efectivamente porque si si hacemos un sondeo y una biografía de la línea o una línea del tiempo podemos ver que la mayor parte de las organizaciones LGBTI comenzaron con el tema de VIH porque fue la manera política que encontramos para posesionarnos sin importar si eras VIH o no la solidaridad fue más fuerte y esto nos llevó a organizarnos de una mejor manera y exigir nuestros derechos claramente está que hay otras personas que que hicieron esfuerzos infelibles e incomparables en esta lucha como el señor Odir Miranda por ejemplo que junto a otro grupo de personas presentó una demanda contra el Estado salvadoreño responsabilizando de la negación de no recibir los medicamentos antirotrovirales en las personas afectadas y la resolución fue favorable creo que partiendo de todo esto ese ha sido el pilar principal pero que dentro dentro de los los siguientes años eso se ha herido ampliando explicando porque si bien en ese momento nosotros vimos esa necesidad y sufríamos ese mal nos dimos cuenta en el camino que había otra cantidad de derechos que se nos estaban violentando el derecho a la educación el derecho al trabajo el derecho al sufragio el derecho al tránsito libre el derecho a viajar el derecho a organizarte etcétera 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 y fue así como cada organización amplificando su plan estratégico de trabajo hasta convertirlo en un plan estratégico inclusivo carla qué precio es el que usted ha tenido que pagar por su labor de defensa de derechos humanos yo creo que el precio lo he pagado solo yo lo ha pagado la acción LGBT y lo hemos pagado con sangre aquí la pregunta es cuántas personas más tienen que morir para que se nos reconozca al cien por cien nuestra identidad nuestros derechos y que vivamos en un país inclusivo libre de discriminación y entre otros obstáculos se puede mencionar yo lo principal diría yo que es la discriminación la discriminación es silenciosa pero mata de hecho entiendo que usted está asilada en el extranjero desde 2017 debido a amenazas ¿verdad? sí sí estoy asilada desde el año 2017 por diferentes razones que no solamente eran políticas sino que también había otras razones de peso que me obligaron a tomar de manera muy desorganizada esta decisión cuando me refiero a razones no solo políticas me refiero a cuando a mi instancia en la cárcel en que hay una razón muy grande por la que yo tenía una percepción directa de parte de los miembros de la Mara Salvatrucha porque son con quienes conviví los años de prisión fueron quienes me violaron y que cuando se dieron cuenta que yo era VIH positivo me declararon en la guerra y juraron que iban a matarme pero antes de matarme iban a matar a lo que más quería a mi madre en 2017 paradójicamente usted también recibió una noticia que ninguna otra persona en El Salvador ha recibido ninguna otra persona que se dedica a la defensa de derechos humanos y es su nominación al premio de la Fundación Martín Enals creo que así se pronuncia Enals gracias y justamente usted es la única persona salvadoreña que ha sido nominada a este premio ¿qué significa para usted este reconocimiento en términos de la visibilización de los derechos de la población transgénero? y también me gustaría tal vez que recordara un poco cómo recibió usted esta noticia Sí yo creo que el haber sido nominada y haber recibido el premio Martín Enals fue una oportunidad más que personal fue institucional porque creo yo que le dio la oportunidad a Concavi de expandir su trabajo de manera más profesional y que fue la oportunidad específica de hablar de la temática de violaciones de derechos humanos que sufrían las personas LGBTI en El Salvador personalmente también puedo decir que fue una emoción muy grande cuando cuando leí cuando leí el correo en el que me notificaban yo realmente pensé que era una broma pero ya cuando me me contactaron telefónicamente y me explicaron y me dijeron que había varios filtros que teníamos que pasar para que no era solamente decir estar nominada y basaran a no la fundación Martín Enal realiza una investigación profunda e individualizada de cada uno de los nominados y de los canadores y eso hace que pues que vayas avanzando en la nominación en el año 2017 si no mal recuerdo fueron aproximadamente 120 personas que nominaron y entre salí favorecida para para el conocimiento de la labor que habíamos impulsado en El Salvador y que personalmente trabajé de manera muy continua y dura e incluso muchas veces hasta sin recursos para llegar a este momento Gracias Carla por compartir ese episodio de su vida ahora entiendo que está inmersa también en un caso que ha llevado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos precisamente por el tema del no reconocimiento de su nombre de acuerdo a su identidad de género puede contarnos un poco sobre sobre este caso y cómo avanza en la CIDH Sí bueno esta fue esta es esta es una situación que veníamos reflexionando desde hace mucho hacerlo creo que la razón por la que no se había presentado antes fue precisamente porque sabíamos claramente esto podía generar nuevas situaciones de violencia y persecución pero efectivamente en el año 2022 trabajamos a un equipo de abogados expertos en la materia para escribir esta demanda en contra del estado salvadoreño y lo interesante de esta demanda es que tiene tres temas específicos que afectan directamente a la población LGBTIQ2 en una sola demanda y esto es la violencia uno la violencia estructural con un énfasis muy marcado contra las mujeres trans la ausencia de leyes para el reconocimiento y el cambio de nombre y de género de las personas y la migración forzada esta demanda encierra de manera general estos tres temas y partiendo de ahí creemos que podrían hacer o tener la atención de los miembros de la comisión para retomarla y comenzar a trabajar en ella lo antes posible porque si bien es cierto la mayoría de intervenciones que se hacen en relación a la demanda van focalizadas al cambio de nombre pero dentro de la demanda hay una serie de derechos humanos que se violentaron que van desde la tortura hasta el intento de asesinar pongo un ejemplo de manera muy adaptativa en si no me equivoco fue el año 1991 no estoy muy segura que ya me falla un poquito la cabeza yo fui no fue en el año 1993 ya me acordé fue la primera vez que yo fui agredida físicamente cuando intentaron matarme la primera vez punto número uno cuando la policía armó a la escena los policías me dijeron si querés sobrevivir y si querés llegar al hospital te vas a subir vos a la patrulla porque yo no voy a tocar sedoso punto número dos llegué al hospital los médicos solamente suturaron las perforaciones de nueve impactos de bala sin hacerme ningún tipo de chequeo ni radiografía ni nada y punto número tres con nueve balazos la policía me llevó detenida a mí no entiendo por qué en ese entonces estaba una delegación bastante cerca del hospital San Rafael que fue el hospital donde yo estuve y ahí estuve tres días con nueve balazos y con un pie fracturado detenida hasta que perdí la conciencia y desperté la próxima la siguiente vez que desperté desperté en el hospital con una herida de 50 centímetros en mi abdomen porque me habían hecho una operación porque tenía perforado un pulmón el hígado el índice y no sé qué más aparte del pie natural todas estas situaciones van descritas en esta demanda con mucho detalle con fechas específicas y esto creo que hace la demanda aún más importante que el simple hecho y la simple necesidad y el derecho de cambiarnos el nombre por eso para mí es suma importancia poner al mismo nivel los tres puntos de violaciones que hemos logrado identificar ¿por qué? porque es una es un patrón de violencia que se repite de manera constante permanente sobre o en contra de cada una de mis compañeras trans y de los hombres y de las poblaciones LGBTI justos yo creo que aquí es de analizar en su momento de manera profunda la demanda y hacer un análisis de forma comparativa entre la demanda la ley tratados internacionales y las ratificaciones de derechos humanos que ha firmado el estado salvadoreño porque dentro de la demanda hay más de 30 de derechos violentados Carla este patrón de violencia que usted describe desde las mismas autoridades ¿se mantiene hoy en día? ¿siguen recibiendo este tipo de casos? Sí yo creo que no es que creo sí la situación se sigue sigue siendo bastante similar yo creo que las mismas las mismas autoridades son digamos como un poco más precavidos ahora para ejecutar actos de violencia pero siguen siendo muy comunes no vamos tan lejos en el año 2000 si no me equivoco fue en el 2016 el ataque de violencia contra Aldo Peña por ejemplo entre otros casos que se han dado en el régimen de sección de personas trans detenidas injustamente golpeadas amedrentadas detenidas ilegalmente etcétera etcétera yo creo que la situación continúa pero que ha evolucionado y que ellos también han encontrado nuevas formas de ejercer violencia y de de ejercer persecución a la población LGBT Carla finalmente qué resolución esperaría usted del caso que ha presentado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos bueno el primer tanto importante de una resolución lo primero es saber que este proceso es un proceso largo la comisión no sé no sé si eso habrá cambiado pero cuando yo hice el curso de Derechos Humanos en la Comisión de Derechos Humanos en Washington se nos informaba que ellos recibían aproximadamente entre 1500 y 1700 casos por año puede ser que con las actuales situaciones políticas de los diferentes países ahora ese número sea mayor y la gran debilidad que tiene la comisión es que tiene muy pocos abogados entonces este es el primordial punto que tenemos que saber que este tema esta demanda no va a tener una resolución inmediata esta es una demanda a largo plazo que luego vendrá la comisión y va a notificar al estado salvadoreño y va a convocar a los a los implicados y luego ya vendrá la la solicitud de información y el estado va a recabar información etcétera 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 es un proceso largo pero qué qué es lo importante se puede lograr con esta demanda si la respuesta si la llegáramos a ganar uno es aplicable para todos los países que son parte de la de la del sistema interamericano del sistema interamericano gracias que son parte del sistema interamericano y sería aplicable como la resolución de Costa Rica y punto número dos esto sería digamos el 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 que vendría a obligar al estado salvadoreño a legislar y a reparar daños ocasionados a mi persona pero también hay otra serie de cosas que se podría comenzar a impulsar o o en lo que ayudaría esta esta resolución por ejemplo que la ley garantizaría el derecho al reconocimiento legal el cambio de nombre de las personas transgéneritos transsexuales que la ley ayudaría a reducir la discriminación hacia las personas LGBTI y la ley ayudaría a reducir los actos de violencia etcétera 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 o sea hay una cantidad de cosas de trasfondo que muchas veces no las analizamos que no tenemos las herramientas necesarias para hacer pero si yo estoy denunciando violaciones de derechos de más o menos 30 derechos tiene que haber resolución apegada a los derechos que yo he denunciado a las violaciones de derechos que yo he denunciado muchas gracias Carla por habernos acompañado en este espacio y también por haber compartido con nosotros su testimonio gracias a ustedes por la invitación y por darme la oportunidad de poder hablar de estos temas que a título personal son muy importantes pero que también son temas que de manera directa e indirecta van a beneficiar a futuro a la población LGBTI a mis hermanas y hermanas que tanto necesitamos de reconocimiento de nuestros derechos y gracias también perdón Carla perdón continúe perdón que la interrumpí no y espero tener pues una otra oportunidad en la que pueda tener este acercamiento con el pueblo salvadoreño y que podamos conversar de manera directa por supuesto por supuesto será un gusto tenerla de nuevo con nosotros y bueno muchas gracias también a ustedes que acompañaron esta nueva edición de Voces Valientes sigan informándose con la prensa gráfica con la prensa gráfica y que podamos con la prensa gráfica Gracias por ver el video.